¡Limper! ¡Limper! ¿Quieres echar acordeoncito y quita? ¡Ya pues Vilmita! Este carnavalito 2024 Para todos los estudiantes bolivianos Desde España, Palma de Mallorca ¡Así es! ¡Las Cholitas! 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 Ay, 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 Zambita, flor de amapola, ay, 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 Zambita, flor de amapola, cholas, mamis, ega, como Coca-Cola, cholas, mamis, ega, como Coca-Cola. En los canabales, lobos y mis toros, en los canabales, lobos y mis toros, siempre adelante, con nuestras costuras, siempre adelante, con nuestras costuras. Vamos, vamos, cholitas, patapolleritas. Vamos, cholitas, pata, blanca. Vamos, cholitas, pata, blanca, blanca. Vamos, cholitas, pata, blanca. Vamos, cholitas, t-rata. Es un lindo marzo que seficue por una historia, entonces cuandoengo dos 몰�ros, siempre estás listo nuevo. En los carnavales, globos y misturas, en los carnavales, globos y misturas, siempre adelante con nuestras culturas, siempre adelante con nuestras culturas. Un saludo cordial para la familia, alá, y también para la familia Escobar, con mucho cariño. ¡Así es! ¡Gayla, niña, puche, y más talir, gay! 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 En los carnavales, lobos y misturas Siempre adelante, con nuestra cultura Siempre adelante, con nuestra cultura ¡Ajá! ¡Pudito soy tu compadita! ¡Lomaza! ¡Guayrosa! ¡Guasta la planche! ¡Hasta en su pelea! ¡Hasta en su cama! ¡Vámonos!